Señoras y señores, muy buenos días. Para nosotros es un placer inmenso estar con otra entrevista más en vivo y en directo a través de Nahuatl RTV. Bueno, hoy hemos pasado una bonita experiencia, esto del sismo. Nos hemos ubicado en un lugar donde una maquinaria dio movimiento. Y claro, esos son los terremotos fuertes que realmente uno tiene que estar precavido, ¿no es verdad? Pero lamentablemente estas experiencias, estas enseñanzas creo que recién están llegando acá. Le damos la bienvenida y el buenos días a la directora de Salud Pública Distrito 07002 Machala, la doctora Priscila Hurtado. Mi querida doctora, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, señor José Nahuatl. Muchísimas gracias a usted una vez más por la oportunidad que nos da de mantener informada toda la ciudadanía machaleña. El día de hoy, pues, bueno, en días anteriores se había articulado con gestión de riesgos para que pueda venir el carro simulador de sismos en el cual consiste en que los servidores, todos los compañeros, tanto servidores como trabajadores y de las instituciones vecinas, como es Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, los compañeros del frente, puedan venir y experimentar esta simulación que nos están ofreciendo los compañeros de gestión de riesgos para prepararnos a nosotros para poder actuar frente a un evento de estas grandes magnitudes que se puedan presentar en nuestro país. Lo importante es que realmente se convoque, qué sé yo, a los dirigentes, a la ciudadanía, para que más o menos le conversen a los amigos o a todo el mundo qué cosa es un movimiento sísmico y qué hay y cómo hay que prevenirlo. Exactamente como parte de la preparación, la institución como gestión de riesgos siempre está haciendo este tipo de actividades. El día de hoy, nosotros como distrito hemos solicitado el vehículo simulador de sismo con la finalidad de preparar a las personas de nuestro distrito, a las instituciones que están a nuestro alrededor, para que puedan formar parte de esta experiencia en un simulador de sismos. Doctora, realmente esto es terrible. Antes de continuar, gracias a Estuardo Azarceño por estarnos viendo. De Huequil, Anabel Calderón también nos está viendo. Estamos invitando a ver este video en vivo a través de José Nauro Rodríguez de Nauro TV. Doctora, pasando a otro orden de los temas, ¿cómo está el trabajo de ustedes? ¿Qué tenemos de nuevo para la presente semana? Nos encontramos en nuestra campaña de la contra la influenza, el cual la estamos realizando en los 11 centros de salud que tenemos en el distrito. Aparte, los fines de semana se están organizando brigadas de acuerdo a las áreas de influenza de los centros de salud y se está vacunando contra el COVID, se está vacunando contra la influenza y los centros de salud que aún disponen del biológico, también se está haciendo la vacunación para las mascotas, tanto perritos y gatitos. Estas son una de las actividades que nosotros estamos emprendiendo para esta semana, que continuamos con nuestras jornadas de vacunación para mejorar las coberturas de vacunación, tanto en esquema regular, vacuna contra COVID y lo que es la vacuna contra la influenza, que está orientada a grupos prioritarios, a lo que son menores de 5 años, adultos mayores, personal de salud, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, personas con enfermedades inmunosupresoras. Este es el grupo que se está dando prioridad para la vacunación contra la influenza. Finalmente, doctora, ¿cuántos casos de COVID? Convérseme ya para culminar. Sí, en la semana anterior se nos ha indicado, de acuerdo a las semanas epidemiológicas, tenemos 15 casos activos, el cual significa que estamos vigilantes en el área de vigilancia de la salud por este tema, de que tenemos aumento de casos porque en la semana 45 únicamente teníamos 4 casos activos. Está aumentando, ¿no? Estamos aumentando, entonces esto nos tiene alerta, por eso indicamos a la ciudadanía de no descuidarnos, de usar la mascarilla en lugares cerrados, en lugares que no se pueda garantizar el distanciamiento social, tomar todas estas medidas de prevención con la finalidad de evitar un contagio y que tengamos sobre todo la presencia de la nueva variante que pueda ocasionar una mayor afectación en la salud, sobre todo a las personas de mayor riesgo. Doctora, ¿cómo llaman la nueva variante? La nueva variante es la B1 y la BQ1. Estos son los nombres de las nuevas variantes y por lo tanto pues estamos alertas, vigilancia de la salud se encuentra activa en nuestros centros de salud con la finalidad de hacer un diagnóstico temprano. ¿Ataca fuerte o qué? Sí, tiene, esta variante pues tiene, que es más contagiosa y tiene una afectación mayor en la salud y por eso es la preocupación sobre todo a los grupos de adultos mayores y a las personas con enfermedades inmunosupresoras. Gracias doctora Precio Hurtado por habernos invitado a este acto muy especial y en cualquier rato estaremos conversando con más temas de la salud. Muchísimas gracias a usted. Ya regresamos a través de Nauwer TV en una transmisión más en vivo. Señoras y señores, chao, buenos días.